Los invitamos a San Nicolás de los Ranchos, vayan con nosotros, acompáñenos a esta 21ª edición del Festival Internacional del Chile en Nogada. Habrá actividades artísticas y culturales, empezará el día 6 de agosto y terminará el 28 del mismo mes. Los cuatro fines de semana, sábados y domingos, podrán degustar de este exquisito y emblemático platillo poblano y además podrán disfrutar de las diferentes actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo. Desde música prehispánica hasta ópera van a encontrar allá, rock también. Entonces los invitamos con mucho gusto.